si eres conductor profesional o quieres serlo estate atento porque en este vídeo te voy a contar cuatro ofertas de trabajo que seguramente pueden ser de tu interés en nuestro canal a te puedes ver las últimas noticias consejos tutoriales y guías para conductores profesionales para que realices tu trabajo de manera profesional y disfrutes haciéndolo por ello te invito a que te unas a nosotros y te suscribas al canal ahora te voy a contar las ofertas si alguna de ellas te interesa puedes ampliar información en nuestra página web de manera gratuita podrás ver todas las ofertas disponibles y descubrir cómo contactar con las empresas te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que te registres gratuitamente también puedes acceder pulsando en la tarjeta que estás viendo ahora en el vídeo tan solo tienes que dejar tu nombre un teléfono de contacto tu correo electrónico indicarnos si posees el cap y cuando caduca a aceptar las condiciones y pulsar en el botón bien vamos a las ofertas conductores con permiso c más e internacional se necesitan conductores profesionales con el permiso permiso c más e con o sin experiencia para trabajar en el ámbito internacional del transporte por carretera la oferta es para el polígono industrial de cabanillas del campo en guadalajara ruta por la unión europea conductor con el permiso c y el cap se busca conductor con permiso c y cap en vigor para camión volquete punto de partida pon ferrada reparto por zona del vierzo león conductor con permiso c para para valladolid y provincia se necesita conductor con permiso c para contenedores de obra conductor con permisos c más e se requiere el permiso c más e y cap en vigor para la zona de pon cerrada león si quieres ampliar información sobre alguna de estas ofertas puedes hacerlo en nuestra web de manera gratuita en breve os traeremos nuevas ofertas de trabajo suscríbete para ser de los primeros en verlas